Hola chicos, buenas tardes. Gracias a ustedes por estar aquí. Today is Friday, May 5th. Voy a pasar listas y rapidito chicos y pues luego comenzamos. Alba Iris Marroquín Hernández. Present. Gracias Alba. Ana Cristina Osorio Cornejo. Present. Gracias. Brian Alexi Abarca Contreras. Candelaria Guadalupe Fuentes de Ramírez. Candelaria Guadalupe. Carlos Alexander Pizcarra Pineda. Carlos Alexander Pizcarra Pineda. Cintia Marisol Mejía Rodríguez. Present. Gracias Cintia. Elba Milagro Granados Rodríguez. Elba. Javier Arnoldo Mejía Rodríguez. Javier Arnoldo Mejía. Gracias Javier. Jorge Francisco López Aguilar. Present. Gracias Jorge. Julio César Guevara Flores. Julio César. Gracias Julio César. Julio César Rosa Galeano. Julio César Baquís Villatoro. Present. Gracias Julio César. Karen Andrea Díaz Bonillo. Karen André. Karen Beatriz Arias López. Karen Beatriz. Gracias Karen. Maritza del Carmen Meléndez de Alarcón. Present. Gracias. Mayeli Yamilet Ardón Pérez. Presente. Gracias. Mireia Beatriz Cantón Menjíbar. Presente. Gracias. Oscar Giovanni Castillo Mancilla. Osmaro Jair Hernández Alvarado. Presente. Gracias. Roberto Carlos Alfaro Rodríguez. Uy perdón ya le cambié el apellido. Roberto Carlos Alfaro Alberto. Gracias Roberto Carlos. Rolando Ernesto Aquino de León. Gracias. Roxana Yamilet López Morán. Roxana Yamilet. Ruz Xiomara Ayala de García. William Roberto Cordero Aguilar. William Roberto. Jethby Wendy Lez Patres Flores. Present. Present teacher. Gracias Wendy. Y Jocelyn and Stephanie. Aria 7. Jocelyn. No está. Bye. Okay guys. Entonces vamos a comenzar. Thank you so much for helping me with the attendance. And now we're moving here. Right. It says in this class you will become familiar with weather and the seasons of the year. ¿Verdad? Y ayer pues teníamos una intro a este como vocabulary that we have. Weather and seasons around the world. Okay. Now it says it's spring in Brazil. Right. So I was saying yesterday, les decía ayer, ¿verdad? Que teníamos four seasons in other countries, en otros países, porque no los tenemos acá, ¿verdad? In El Salvador, generally we have only two. Tenemos summer y rainy season. ¿Verdad? Entonces, but in other countries they have spring, for example. Spring, they have a, well, like in the example in Brazil, it's summer in Korea, it says. It's fall in the United States and it's winter in Russia. Now, spring, the characteristic of the weather is that it's warm. Es cálido. ¿Verdad? Cálido, pero no es este como acá, ¿verdad? Que cuando es verano, que wow, it's very, very hot. It's very sunny. Right. Es bien soleado. And then, the summer in Korea, el summer que describen en Corea o el verano, es diferente al nuestro, porque look, dice, it's raining. It's hot and humid. Es un clima caliente y hay humedad en el ambiente. Right. Luego, fall. Tenemos fall in the United States. Now, that one sounds interesting. Eso se escucha interesante, ¿verdad? Porque tenemos ahí, it's cool, it's cloudy and windy. Cool, cool, cuando dicen it's cool, que se refiere uno al clima, es como un clima fresco, ¿verdad? Y luego tenemos cloudy, que es soleado. Tenemos windy, que es con viento. Y winter in Russia. Now, winter, nuestro invierno es diferente. Nuestro invierno es nuestra rainy season, o la época de lluvia. Rainy season. ¿Verdad? Porque ahí, it's snowing and it's very cold. The temperature drops, ¿verdad? La temperatura baja y a veces hasta bajo grados cero, ¿verdad? Baja grados cero. Entonces, those are the four, you know, the four seasons that we have in other countries. Now, let's move on to this conversation. And for, I mean, to listen to this conversation, I'm going to play the video from the platform. So, you can pay attention to the words, ¿verdad? So, I'm going to start over here, ¿verdad? Y let's pay attention, please. ¿Pongamos atención? Ah, solo me voy a asegurar que estoy compartiendo. Ahí está. Dice William Roberto Good evening, ¿me acabo de ingresar? Sí, hace ratos, William. William, ahorita le pongo la asistencia. Ahí está. Don't worry, ya se la puso. Okay. Vamos a escuchar entonces el video, chicos. Pay attention, please. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with the weather seasons. And you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now, let's listen to the conversation. It's very cold, which illustrates how this topic is used. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice repeating the conversation that we just heard. This conversation will make a lot of sense for our next topic. Give me a second. Solo le estaba contestando ahí a Jocelyn. Vamos a oír nuevamente, pero solo la conversación. Let's start by listening. Y ahí está Roxana también. Vaya, allá voy, Roxana. Solo voy a poner la conversación una vez más. Please pay attention. Pay attention to the pronunciation of the words, okay? It's fall in the U.S. It's cloudy and windy. It's snowing. It's very cold, which illustrates how this topic is used. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to be able to do this. Very good. So, if you see the conversation right now, we are in 4.8. ¿Verdad? Ya estamos para finalizar la sección 4, 4.8. Now, what I want to say here, or what I want to highlight, ¿verdad? Lo que quiero como resaltar es lo siguiente. Look, it's snowing. Are you wearing? You're wearing your coat. I'm not wearing boots. ¿Ok? En esas cuatro oraciones que tenemos en la conversación, podemos encontrar el present continuous. Now, present continuous, guys, es igual que en español. O sea, yo lo comparo con cómo funciona en español. En español, para hablar de presente progresivo, necesito los mismos elementos que en inglés. Necesito el verbo ser o estar y necesito un gerundio. ¿Verdad? En este caso, por ejemplo, yo digo, yo estoy cocinando. Yo estoy cocinando. ¿Verdad? Verbo, ser o estar, estoy cocinando. ¿Verdad? Cuando yo uso el presente continuo, quiero decir que lo estoy usando para hablar de cosas que están sucediendo en el momento. ¿Verdad? Tengo ahí, it's snowing. Are you wearing your gloves? Estás usando tus guantes. You're wearing boots. Tú estás usando tus botas. I'm not wearing boots. ¿Verdad? Now, perdón, tú estás usando tu abrigo. Sería, vaya, en inglés, chicos, el verbo wear, ¿verdad? Es para ropa. Ropa y accesorios. ¿De acuerdo? O sea, cuando usted quiere hablar de ropa y accesorios, usted va a usar wear. Por ejemplo, si yo no ocupo maquillaje ahorita, ¿verdad? Pero si de repente, digamos, yo ando y ese maquillaje, yo diría, I'm wearing makeup. I am wearing makeup. Yo estoy usando maquillaje. Pero el verbo wear es el que me ayuda a expresar, ¿verdad? Si la ropa quedando vestida o los accesorios que me he puesto. ¿De acuerdo? Entonces, voy a borrar aquí mis dibujitos. Y vamos a pasar, ¿verdad? A lo que es un poquito de present continuous. ¿Verdad? Dice, by the end of this class, you will be able to form statements using the present continuous. ¿Ok? Entonces, present continuous era lo último que ustedes encontraron aquí en la plataforma. Tenemos aquí el grammar focus, ¿verdad? Present continuous statements and conjunctions. Luego tenemos acá el verb be, ¿verdad? Acá tenemos I'm, you're, she's, we're, they're, it's, etc. ¿Verdad? Nosotros estamos usando el presente del verbo to be. Pero lo interesante, chicos, del presente continuo es de que la estrella, digamos, del escenario, la estrella del programa no es en sí el verbo to be, ¿verdad? Sino que el verbo to be ahora ya no es el verbo principal, como lo hablábamos hasta la semana, hasta esta semana, sino que se convierte en un verbo auxiliar. Viene y ayuda al otro verbo, que va a ser el verbo estrella, el verbo principal, ¿verdad? A poder formar el presente continuo. Que en este caso sería where, wearing. Where es el verbo principal. Sería como la protagonista, el protagonista, ¿verdad? Es lo que estamos hablando. Tenemos la forma afirmativa y la forma negativa, ¿verdad? En este caso, pues, tengo ahí I'm not, you're not, she's not, we're not, they're not, and it's not. O puedo usar la otra forma, que es you aren't, aren't, isn't, aren't, aren't, ¿verdad? Ahí cualquiera de las dos, usted las puede utilizar. Ahí en una esquinita, ¿verdad? Mencionan lo que son las conjunctions, ¿verdad? Y las conjunctions, pues, en este caso, las que mencionan son dos. Marce, ¿pero para qué me sirven las conjunctions? ¿Qué es una conjunction? Una conjunction es una palabrita que nos ayuda a unir dos ideas, dos oraciones, dos frases, ¿verdad? Palabras en sí, no, pero sí frases, ¿ok? Entonces, son palabritas que nos ayudan a unir oraciones, cláusulas, ¿verdad? Ideas, etc. Y en este caso nos presentan dos ejemplos, que es and y el otro que es but, ¿verdad? It's snowing and it's very cold, ¿verdad? I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. But es contraste, ¿verdad? Me ayuda a contrastar una idea con la otra. Tengo esto, pero no tengo aquello. O llevo esto, pero no llevo aquello, ¿verdad? Entonces, esta, digamos, es como el cuadrito que les presenta la plataforma, ¿verdad? Y ahí es donde pueden encontrar ustedes el verb y. Ahora bien, les voy a explicar yo el tema. Y les voy a explicar tres puntos importantes del presente continuo, ¿verdad? En este caso tenemos dos ejemplos, ¿verdad? Look at the examples. Dice, she is eating, she isn't reading, it's raining, the sun isn't shining, they're running, they aren't walking, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando yo uso presente continuo, chicos, yo lo uso para hablar de las cosas que están pasando en el momento. Por eso es que yo les decía, este, que es interesante, porque funciona como funciona en español. Incluimos los mismos elementos que tenemos en español, ¿de acuerdo? Entonces, luego aquí abajo tenemos un cuadrito. Aquí me acercan. Sorry, guys, thank you. So, aquí tenemos the present continuous, ¿verdad? Cheri, entonces, ¿cuáles son los elementos que yo necesito en el present continuous? Vaya, estos son los tres elementos que ustedes necesitan. Necesitan un subject o un sujeto. Necesitan el verbo to be, am, is, and are, ¿verdad? I'm not, it's not, are not, ¿verdad? Y necesitamos un verbo con ing, ¿verdad? Un verbo con ing. Ejemplo, I'm working, I'm not watching TV. Estoy trabajando, no estoy viendo tele, ¿verdad? Mary is reading a newspaper. Está leyendo el periódico. She isn't eating. No está comiendo. Or, she's not eating, ¿verdad? The phone is ringing. El teléfono está sonando. We're having dinner. Estamos cenando. You're not listening to me. No me estás escuchando. The children aren't doing their homework. Los niños no están haciendo su tarea. Entonces, you see, aquí están los tres elementos que yo necesito para mi Present Continuous. ¿Ok? Vamos a ver. Ahorita se los paso, permítanme. Acá está. Les voy a pasar la primera. ¿Qué es la que están viendo ahorita? Ustedes son de 9 a 10. Aquí está. Bueno, ahí se las compartí. Entonces, tenemos ahí esa parte de Present Continuous, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a resaltar de lo que estoy presentando en pantalla? Los elementos. ¿Cuáles son los elementos? Estos que están acá. Estos. Y ahorita se los comparto. Eso es lo que quiero resaltar. ¿De acuerdo? Vaya. ¿Cuál es el segundo punto que vamos a hablar con respecto al Present Progressive? Vaya. El siguiente punto es este. El tense. ¿Para qué lo usamos? ¿Verdad? ¿Cómo es que represento yo ese uso? Vaya. Entonces, tengo yo que cuando uso el verb y más un verbo con ing, estoy hablando de algo que está pasando ahora, en este momento, actualmente, ¿verdad? Something is happening now. ¿Qué está pasando ahorita? I'm working. She's wearing a hat. They're playing baseball. I'm not watching television. ¿Verdad? So, todas esas oraciones son acciones que están pasando en el momento. Por eso se llama Present Continuous. O Present Progressive. Presente progresivo o presente continuo. Luego dice, please be quiet. I'm working. O sea, I'm working now. Look. There's Sarah. She's wearing a yellow dress. O sea, she's wearing a yellow dress now. Now, the weather is nice. It's not raining. Or, it isn't raining. Right? Where are the children? ¿Dónde están los niños? They're playing in the park. Están jugando en el parque. Right? Alguien está en el teléfono y dice, we're having dinner now. Can I call you later? Estamos cenando. ¿Te voy a amar después? You can turn off your television. I'm not watching it. No la estoy viendo. ¿Verdad? Entonces, este, esta, digamos, esta lámina, lo que nos explica es el uso. Que estamos hablando del presente, de algo que está sucediendo ahora, en este momento. Ahorita se los comparto también. Ahí está. Luego, vamos a pasar al siguiente punto, punto número tres. ¿Cuál es el punto número tres, Teacher Bye? Algo que se llama spelling rules o las reglas del letreo de los verbos con ing. Now, ¿qué sucede con los verbs en the ing? Generalmente, chicos, cuando los usamos, ¿verdad? Nosotros agregamos ing casi que a todos los verbos. Son bien pocas. No son excepciones, pero son bien pocos, digamos, los verbos que van a quedar en las otras reglas. Por ejemplo, la primera regla es que a la mayoría le agregamos ing o ing. Verbos que terminan en consonante, incluyendo la y, ¿verdad? Ahí, pues, agregamos ing. Examples, work, working, study, studying, eat, eating, ¿verdad? ¿Qué sucede con la siguiente regla? For verbs ending in e, drop the e and add ing, ¿verdad? Quitamos la e y, este, vamos a agregar ing. Solo con los verbos que terminan en e. Examples, come, come in. Dense, dancing. Write, writing. ¿Verdad? Esa sería como la primera regla con la que debemos de tener cuidado. Ya dijimos, a la mayoría le agregamos ing, pero estos son los casos especiales. Luego, hay algo que se llama stress syllable, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hablamos, chicos? No sé si ustedes se recuerdan la semana pasada o antepasada, cuando estábamos hablando de la sílaba acentuada, en donde ustedes encontraron un video en la plataforma y luego yo lo expliqué. Dice ahí, for verbs ending in a stressed syllable with a final combination, consonant, vowel, consonant, add an extra consonant and ing. ¿Cómo así, teacher? No entiendo. Vaya, cuando hay verbos que tienen una sílaba acentuada y esa sílaba acentuada termina en consonante, vocal, consonante, como run, que es un verbo monosílabo, solo tiene una sílaba, ¿verdad? Se convierte en running, pero le agrego una n adicional. ¿Por qué se la agrego, teacher? Porque es un verbo que al yo pronunciarlo necesito la ayuda de una consonante adicional, ¿verdad? Run, running. Stop, stopping. ¿Ok? Ahí también, miren, termina en consonante, vocal, consonante. ¿Verdad? Duplico la última consonante y agrego ing. Control, controlling. ¿Verdad? Control, controlling. Y una última regla. Que esta regla para mí es bien graciosa. Es bien graciosa, ¿saben por qué? Porque dice la regla. For verbs ending in IE, para verbos que terminan en IE o en español IE, change IE for Y-I-N-G. Es bien graciosa porque si usted se fija, los verbos son lie, die, tie. Creo que hay un par más. Pero al yo quitarle la IE, solo me queda la consonante. L, D, T. Entonces, ¿qué hago con eso? Cambio esa IE a una Y, a una Y, y luego agrego ing. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde va, va cambiando. ¿Verdad? Por eso es que digo que es bien gracioso porque solo mantiene una de las, de todas las letras que traía al principio. ¿Verdad? Entonces, chicos, hago una pausa y pregunto. ¿Hay alguna pregunta? Ahí se las compartí en WhatsApp. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Ok, ¿questions? No questions. ¿Seguritos? Vaya, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio juntos. ¿De acuerdo? Vamos a ver acá. Dice, present continuous. What are these people doing? Use the verbs to complete the sentences. Vamos a ir marcando los verbos que ya hemos utilizado. ¿De acuerdo? Vaya, por ejemplo, tenemos acá. Eat, have, lie, que es yacer o acostarse. Play, sit and wait. ¿Verdad? Take a look at the first picture. ¿Verdad? ¿Cómo nos quedaría una oración con la primera foto? ¿Cómo nos quedaría una oración con la primera? ¿Cómo digo, ella está comiéndose una manzana? She's eating an apple. Muy bien. She is or she's eating an apple. Very good. ¿Qué? ¿Qué es el número 2, chicos? ¿Cómo nos quedaría el número 2? She's waiting. He's waiting. Muy bien. Entonces vamos a... For the bus. For the bus. Excelente. So he's waiting for a bus. What about number 3? They're playing soccer. ¿Perdón? They're playing. No le escuché muy bien la parte donde va después de they. They're playing soccer. Muy bien. They are playing. They are playing. They are playing. What about number 4, guys? Number 4. Number 4. He's... He's... He's on the floor. He's what? He's sitting. No, sitting, no? No podemos usar sit en este. He's... Lying. Ajá. Muy bien. He's lying on the floor. Lie es yacer. ¿Verdad? O estar acostado. Ajá. He's lying on the floor. What about number 5? Number 5. They're having breakfast, right? They're having breakfast. What about number 6? She's sitting. She's sitting. She's sitting. She's sitting. She's sitting on the table. She's sitting. She's sitting on the table. Y aquí, pues, la regla dice que tengo que duplicar la última consonante y agregar ING. ¿Verdad? Entonces, good job, guys. That's correct, right? That's the way we use present continuous. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio y le voy a dar... Let's see. Four minutes. ¿Ok? Cuatro minutos para que puedan terminar este ejercicio. ¿Verdad? Y al terminar, lo vamos a revisar entre todos. Así que sus cuatro minutos comienzan en este momento. ¿Verdad? 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 Vaya, chicos, time's up. ¿Verdad? Se nos acabó aquí. Se nos acabaron los minutitos. Vamos a revisar juntos las respuestas. ¿Verdad? Vamos a ver. El primero. ¿Verdad? ¿Cómo nos quedaría la primera oración? ¿Cómo nos quedaría la primera? ¿Verdad? ¿Volunteer? Vaya, la primera nos va a quedar. Please be quiet. ¿Verdad? ¿Y por qué diría eso yo? Por favor, estate quieto o estés quieto. Diría, I'm working. I am working. ¿Verdad? Please be quiet. I am working. Estoy trabajando. Luego, where is John? He is in the kitchen. ¿Cómo nos quedaría esta oración que viene? He is cooking. Muy bien. He is cooking. Very good. What about number three? You are standing. Muy bien. Muy bien. You are standing, right? On my foot. Te estás parando en mi pie, ¿verdad? You are standing on my foot. Oh, I'm sorry. Le dice, ¿verdad? Number four. Look. Somebody. Are swimming. Are swimming. ¿Puedo usar are con somebody? ¿Alguien? No, ¿verdad? En ese caso diríamos, somebody is swimming in the river. ¿Verdad? Porque somebody es una persona X, pero es singular, ¿verdad? Somebody is swimming in the river. What about number five, guys? Number five. Number five. ¿Verdad? En este caso, como digo, nos estamos quedando en el hotel central. We're here on vacation. Nos estamos quedando. We are standing. Muy bien. We are staying. Very good. Uh-huh. We are staying at the central hotel. Muy bien. Y luego preguntan, where is Susan? ¿Dónde está Susan? She. She's taking a shower. Muy bien. She's taking a shower. Okay. Number seven. They. They want. ¿Cómo digo, están construyendo un nuevo hotel? They are, they are, they are building. They are building. Muy bien. Correcto. They are building a new hotel in the city center at the moment. Right? They are building. What about number eight? I am living. I am living. Muy bien. I'm living is, ya me voy, me voy yendo. Decimos nosotros en español. Goodbye. Okay. I'm living. Excellent. Okay. Now we're going to work with the second set of exercise. Déjeme ver cuál viene. Sería este. Vamos a ver. Okay. Vaya. Ahora vamos a hacer oraciones usando la fotito que vamos a ver a continuación. Look. Dice, look at the picture. Write sentences about Jane. Use the present continuous sentence. Algunas son afirmativas, otras son negativas. Todo de acuerdo a lo que está en la fotito. ¿Verdad? Y si gustan, si gustan, también les puedo compartir la fotito aquí en WhatsApp para que la vean mejor. ¿Verdad? Ahí está en WhatsApp también. ¿Verdad? Entonces, luego tenemos acá el ejercicio. ¿Verdad? Dice ahí, have dinner. ¿Está ella cenando o no está cenando? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está cenando o no? No. No, ¿verdad? No está cenando. Entonces, nuestra oración sería negativa. ¿Cuál sería la oración? Muy bien. Por ahí escuché la respuesta correcta. She isn't having dinner. Ella no está cenando. She isn't having dinner. Ahora ustedes van a hacer lo mismo con las siguientes oraciones. Para esto tienen cuatro minutos y después de cuatro minutos vamos a revisar respuestas. ¿De acuerdo? Vamos en este momento con cuatro minutos. Ahí está. Gracias. 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 Bueno, chicos, vamos a revisar las oraciones. ¿Cómo les quedó la número dos? She is watching television. Muy bien. Excelente. Excelente. She is watching television or she is watching TV. What about number three? ¿Cómo les quedó? ¿Number three? She is sitting on the floor. She is sitting on the floor. Muy bien. She is sitting on the floor. Right? Muy bien. Number four. She isn't reading a book. Muy bien. She isn't or she's not. ¿Verdad? She isn't or she's not reading a book. Muy bien. Number five. She isn't playing guitar. She isn't playing guitar. Muy bien. She isn't playing the guitar. Number six. She is laughing. She is laughing. She is laughing. Muy bien. Se está riendo. ¿Verdad? She is laughing. Number seven. She is waiting on her. En este caso, she isn't porque lo que ella tiene es una cap, una gorra. Hat es gorro, pero diferente, ¿verdad? O sombrero. Cap es gorra. She isn't wearing a hat. Y number eight. She isn't writing a letter. She isn't writing a letter. Muy bien. Excelente. ¿Ok? Elba se le escucha otra vez el micrófono como que hay algo que rosa con él y se escucha el sonido. Ok. She isn't writing a letter. Muy bien, chicos. Le hicieron súper, súper bien. Vaya, prácticamente es eso lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Con el present continuous. Todo lo que tenemos que hacer es usar el verbo to be como un verbo auxiliar, ¿verdad? Ya no es como les comentaba, la estrella del escenario, sino que hoy es otro verbo. El verbo principal, por ejemplo, en la oración uno es having. El verbo principal en la dos es watching. En la tres es sitting. En la cuatro es reading. Ya no es el verbo to be. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese verbo. Ahora bien, vamos a pasar a otro, ya que vimos las positivas y las negativas, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente ejercicio. ¿De acuerdo? Para este ejercicio, pues, vamos a hacer algo diferente, ¿verdad? Vamos a escribir write true sentence. Dice ahí, ¿verdad? O sea, oraciones de lo que tenemos acá. Por ejemplo, en la primera, si yo quiero escribir una oración con presente continuo usando los elementos I, wash y my hair, ¿cómo nos quedaría la oración? I'm washing my hair. Muy bien. I am washing my hair. ¿Y negativa? I am not washing my hair. Muy bien. Ahora, lo que necesito que ustedes hagan es lo mismo, pero con todas las oraciones que vienen hacia abajo, ¿verdad? Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Y vamos a escribir la oración afirmativa y la oración negativa. Para este, vamos a poner en el timer cinco minutos, ¿verdad? Y si necesitan más, me avisan, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con los cinco minutos, pero ahorita pregunto. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Antes de continuar, ¿verdad? No voy a hacer. ¿Preguntas, chicos? ¿Está claro el tema? ¿O hay alguna duda? ¿No? Vaya, no hay dudas. Entonces, vamos a continuar y sus cinco minutos comienzan en este momento ya. Ahí vamos. Gracias. 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 William, Roberto. Vaya, William. Solo la sección, bueno, es que les pidieron sección cinco, ¿verdad? La mitad de la sección cinco les pidieron, es cierto. Hagan lo posible por terminarlo para que, es que, ¿sabe qué? No sé si ustedes se recuerdan, chicos, que yo les comenté que en el caso de ustedes tienen que terminar antes, ¿verdad? ¿Por qué, teacher? Por el hecho de que a ustedes se les aparta la beca. Entonces, para poder hacer eso, ustedes tienen que finalizar antes de la última semana. Entonces, ya para el lunes o martes, entiendo yo, para el lunes, ustedes ya tienen que haber terminado la sección cinco y el examen final. Porque lo que hacen es que los inscriben antes, ¿verdad? La inscripción está antes de que ustedes terminen. Hay que mandarles un, hay que mandar la documentación. Porque si no, este, no, no quedan registrados. Vayan a Cristina ahorita. Vaya, chicos, solamente recordarles. Recuerden que cuando hayan preguntas de la plataforma, tienen que decirme a las y media. Porque entonces ahorita, vaya, este lo vamos a dejar a media. Ya no lo podemos continuar. Vamos a revisar los ejercicios de los que ustedes me dicen. Pero procuremos hacer las preguntas a las y media porque ahorita ya vamos finalizando la clase. Y va a cerrar con este ejercicio. Pero si hay preguntas, lo vamos a contestar y este ejercicio lo vamos a dejar pendiente. Se lo voy a poner aquí en el chat para que lo finalicen. Vaya, entonces dígame cuál es el, ah, vaya, está bueno, Julio César, me parece. Excelente. Vaya, ¿cuáles son los ejercicios con los que necesitan ayuda, chicos? Les voy a dejar aquí el ejercicio este de tarea para que lo terminen. Yo necesito ayuda en la 5.13. Yo igual en la 5.13. De la 4, la 6, la 7 y la 8. Vaya, solo que me van a esperar un momentito porque la plataforma se tarda en cargar. Así que ahorita, ajá. Apunta los números ahí en el chat, pero, ajá. Tenemos 5 minutos todavía. A mí solamente eso me hace falta para terminar todo. Incluso el examen final, creo que es, o los ejercicios del examen final. Ok. Bien, bien, bien. Ahí está cargando, todavía sigue cargando. Solo me hacen el favor de apuntar los números en el chat, por favor, para que los podamos ver desde ahí. Me dice William que es el 4.14. Él necesita ayuda con el 4.14. Lo siento, chicos, pero se tarda bastante en cargar porque como yo soy la que está presentando en Zoom, entonces la computadora ocupa bastante recurso para Zoom. Si no, los tendríamos que ver hasta el lunes, ¿verdad? Porque ya ven que no carga. Ok. Sí, ajá, porque miren, no carga la plataforma. Si me hubieran dicho antes, yo por eso les digo que siempre la pongo a cargar antes porque mucho se tarda. Ahí está que no pasa de ahí. Ok. Sí, ni modo. No se preocupe, William. Sí, siempre, chicos. Y aunque no sigan conmigo en el siguiente curso, ¿verdad? Aunque estén con otro maestro, siempre hagan sus preguntas a las y media para que el maestro tenga tiempo de ver si puede preparar los ejercicios. Tienes con tiempo. Voy, espérenme. Voy, ahora está cargando. Ay no, ahí se ha quedado pensando 4.14 dicen 4.14 4.14, ¿cuál sería la pregunta en el 4.14? Aquí están las respuestas, no sé en cuáles que no le porque esto ya lo habíamos resuelto chicos porque eso he observado que estamos haciendo preguntas de ejercicios que ya resolvimos ¿verdad? Y luego 5.13 dice aquí 5.13, no sé si puede ver en pantalla William los que necesita y luego el otro es 5.13 Está cargando, lo siento chicas 5.13 5.13 Esas son las respuestas cortas dijimos con presente continuo ¿verdad? Esas que están viendo en pantalla Y el otro 5.13 Este también ya lo resolvimos No sé en cuál es el que necesita ayuda pero aquí están, ya lo habíamos resuelto Dos veces lo hicimos en la clase ¿verdad? Ahí están, no sé cuáles necesita Ana Es que a mí no me agarra la respuesta de algunos Por ejemplo, la de watching televisión Ese sí la he puesto pero no me la agarra Vaya, aquí se la comparto, ¿cuál otra? La número Quiero ver La 4, la 6, la 7 y la 8 Son las que no me agarra la respuesta 7 y 8 Ahí está, si gusta apúntela porque cuando ya termina la clase Se cierra el chat Pero ahí se las puse Ahí en el chat Y si no también puede verlo No sé si fue ayer o antier En el video de ayer o antier Que también lo resolvimos este ejercicio ¿Verdad? Pero sí, yo creo que ya hice y copia y pega ahorita Se la debería de tomar ¿Verdad? Pruebe y me avisa Y para mientras chicos Este, voy a ir ya Finalizando Este ejercicio que les estaba mostrando ¿Verdad? No se preocupen Lo vamos a revisar el lunes De todos modos el lunes Lo que vamos a hacer es un pequeño repaso Y terminar con la idea de presente continuo ¿Verdad? Para también incluir las preguntas ¿Ok? Entonces, vamos a incluir questions ¿Verdad? El día lunes Y vamos a revisar este ejercicio Ahí les compartí yo adicionalmente Uno para que ustedes puedan este Practicar Y el día lunes ¿Verdad? Después de que veamos present continuous Entonces vamos Les voy a compartir unos links Esos links que yo les comparto Son de un sitio web Que les ayuda a revisar Sus respuestas Y todo lo que tienen que hacer Es seguir los pasos Que les compartí Yo hice la imagen En donde les explico los pasos ¿Verdad? Para que no les cueste Este Revisarlos ¿Verdad? ¿Qué más? Bueno, como ya les habían dicho ¿Verdad? La sección 4 tiene que estar finalizada Para este día Junto con la mitad de la sección 5 Y por lo que les comentaba Que es porque necesitan que ustedes Queden inscritos Y no pierdan el cupo O su beca ¿Verdad? Also Este La otra semana Recordemos que vamos De lunes a viernes Porque el día miércoles Es un azueto Entonces vamos a presentarnos A la clase El día lunes y martes Y luego vamos a terminar El día jueves Viernes ¿Verdad? El día viernes Sería nuestra última clase ¿Verdad? Este En el que vamos a estar Finalizando con Un repaso Junto con el examen final ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer Para la otra semana Este Lástima ¿Verdad? Les tocó de lunes a viernes Yo sé que a la mayoría Nos gusta pues descansar Ese viernes por la noche ¿Verdad? Pero pues Disfrutamos el miércoles Y ya venimos Este Jueves y viernes Para la clase Así que eso era nada más Lo que les tenía que decir Y no sé Ana Si pudo Si los pudo copiar ¿Le funcionaron? Sí Ya estuvo Muchas gracias You're welcome Y William creo que dijo Que sí los había copiado ¿Se los tomó William? ¿Le tomó las respuestas? ¿La plataforma? ¿O después las va a ingresar? No sé cómo va a ser ¿Verdad? Pero Solo para que probara Mientras yo estaba aquí Pero si no Pues no hay problema Bye Entonces voy a pasar asistencia Solo de los que no me respondieron ¿Verdad? Para ya ir finalizando A no ser que alguien tenga Alguna otra pregunta Chicos Ahorita que sale Plataforma abierta Aprovechemos Pero no vaya a ser Que cierre yo Y después diga No, teacher Sí tenía una pregunta ¿Preguntas chicos? ¿Preguntas? Bye Perfecto Vamos pues a pasar lista Solo déjenme Voy a abrir acá el listado Vaya Las personas que no me contestaron Son Brian, Alexi y Abarca Contreras Candelaria Guadalupe Fuentes de Ramírez Present Gracias Carlos Alexander Pizcarra Pineda Carlos Alexander Julio César Rosa Galeano Karen Andrea Díaz Bonilla Oscar Giovanni Castillo Mancía Y por último Ruth Xiomara Ayala de García Bye Y lo demás pues si no lo mencioné Porque usted ya me había contestado Así que thank you very much guys Muchísimas gracias Buenas noches a ver No sé si ya me había contestado Sí Es que como usted me escribió por el chat Sí, sí Ajá Sí Bueno Bueno ya sabes Sí Si no la mencioné es porque ya la había agregado No se preocupe Gracias chicos Thank you very much for joining ¿Verdad? Y repasen cualquier pregunta ¿Verdad? Nos vemos el lunes Y pues les deseo un excelente fin de semana Traten de descansar And see you on Monday ¿Ok? Good night guys Bye 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 William Bye Bye